El amor me quema La noche de cristales Beleza en cela O malea sin pala O mate la noche samba El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza en cela El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza en cela O malea sin pala O mate la noche samba O malea sin pala O mate la noche samba O mate la noche samba O malea sin pala O mate la noche samba O malea sin pala O mate la noche samba O malea sin pala ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!